Por más de nueve años, el tecnológico de Monterrey se ha mantenido impune ante el despido injustificado de la doctora Elisa González. Despido que ocurrió poco tiempo después de que la doctora denunciara ser víctima de acoso sexual por parte de un directivo de esta universidad. A Elisa no solo se le despidió, sino también se le trató con violencia física y emocional para que desistiera en sus denuncias de acoso y finalmente intentar que firmara su renuncia. Hoy, tras años de lucha, se presenta la historia completa y a detalle del caso de Elisa González. Muy buen día, comenzamos con la segunda parte de esta entrevista sobre acoso, violencia e impunidad en el tecnológico de Monterrey. En esta ocasión, el formato de la entrevista es distinto, ya que en la parte uno de esta denuncia pública hubieron varias intromisiones de origen desconocido. Pero bueno, con nosotros está nuevamente la doctora Elisa González. Muy buenos días, Elisa. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias y pues gracias nuevamente por esta oportunidad de ser entrevistada. A ti. Y con nosotros también se encuentra nuestro compañero de Ecos Reportajes, Brandon Zelaya. ¿Cómo estás, Brandon? Bien, bien. Muchas gracias, Karen. Y pues contento de, bueno, contento y no por la naturaleza del tema, pero de estar en esta entrevista y pues con la doctora Elisa. Muy bien. En la primera parte de esta entrevista, la doctora Elisa nos contó sobre el acoso sexual que padeció como profesora del Tecnológico de Monterrey y el subsecuente acoso laboral que vivió para que desistiera en la denuncia del acoso sexual. En esta segunda parte, profundizaremos un poco más sobre la violencia emocional, física e incluso legal que le siguió el acoso laboral. Doctora, ¿qué le parece si comenzamos con la primera vez que intentan hacerla firmar su renuncia? Sí, claro, con todo gusto. Muchas gracias. Como mencionamos, esto ocurrió el viernes 27 de mayo de 2011, cuando yo fui llamada para que acudiera a la sala de profesores, que quienes conocen el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, pues sabrán que la sala de profesores divide el área o se encuentra justo en el área de división entre lo que es el campus profesional y la zona de preparatoria. De esta manera, pues se encuentra completamente aislado en una fecha en la que estábamos pues ya de vacaciones previo a unos días de empezar el periodo de verano. Entonces, la justificación que ellos dan es de que hay un recorte. Sin embargo, desde la perspectiva de que hay un recorte, resulta total y absolutamente fuera del marco jurídico de nuestro país y de lo que la ley federal del trabajo señalaba en aquel entonces, en la ley anterior, y a la cual yo me someto en jurisdicción por la fecha en que estas circunstancias ocurren. Resulta que para manejarlo como un recorte de personal, las empresas están obligadas, en primer lugar, a conservar al personal con mayor antigüedad, en cuyo caso en el departamento de comunicación y específicamente en el área de arte digital, yo era la que tenía mayor antigüedad. Primera. Segunda, se tiene que conservar también al personal de rango mayor. Esto es el personal que tenga en el caso del tecnológico de Monterrey los grados más elevados, siendo además en el campus mi grado de doctora en historia del arte, el único con el que se contaba. Entonces, por esa parte también hay una violación al precepto legal. Por otra parte, si lo consideran como recorte, tienen que hacerlo con base en las necesidades menores y recortar al personal que se requiere en menor grado. Yo tenía no solo cinco materias, sino sobrecarga. Esto es, yo tenía siete materias asignadas y de acuerdo con la misma ley federal del trabajo, lo cual en ese apartado continúa vigente, señala de manera muy concreta que cuando la materia de trabajo subsiste, no hay motivo de despido para el trabajador. Y la materia de trabajo subsistía en el momento de mi despido injustificado. Así mismo, si nos vamos ya al extremo de la, pues de lo que sería precisamente este modelo de equidad de género, del cual el tecnológico de Monterrey ha hecho presunción durante años de poseer el reconocimiento del famoso MEJ, que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres, está obligado a mantener al 50% de la plantilla de trabajadores del género femenino. Y en el área en la que yo me encontraba, yo era la única mujer. Entonces, por donde lo vean, no hay una justificación. Y a esto, pues le sumamos el hecho de que yo había ya presentado las quejas y había recibido amenazas constantes de parte de la doctora Vega, ¿sí? Y de la maestra Verónica, donde se me hablaba, pues precisamente como directora de la división y directora académica, reitero, del Campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey, se me señalaba, pues que eran mis últimos días en el trabajo y que disfrutara mi oficina, ¿sí? Entonces, la violencia emocional y psicológica era constante y aquel 27 de mayo se hizo muy patente al acercarme yo a la oficina. Y, bueno, cuando a mí me dicen, tienes que ir a mediodía a la sala de profesores, yo acudo y me encuentro allí al representante de talento humano, ¿sí? El maestro Carlos y me encuentro a la doctora Silvia, donde se nos señala precisamente que tengo que firmar la renuncia. Yo les dije, no voy a firmar una renuncia porque yo no estoy renunciando. Y en esto quiero hacer muchísimo hincapié, ¿sí? Estamos ya en octubre del 2020 y reitero, yo no renuncié al Tecnológico de Monterrey. Yo no salí, a mí me sacaron por la fuerza. Y entonces, bueno, viene una primera parte, un finiquito que podrá mostrarse a las personas, un primer finiquito donde a mí, pues, me hacen una contabilidad bastante básica que corresponde a cuando una persona renuncia, ¿sí? Y ahí tenemos una cantidad de 94 mil pesos. En este caso, ellos me dicen, pues, firma tu renuncia, te vas con 90 días de sueldo. Y les dije, no. Primera, porque no estoy renunciando. Y segunda, y más importante, porque ni siquiera sé si estas son las cantidades que me corresponden. Se las voy a hacer llegar a, pues, a mi área de contabilidad, a mi contador, para que las revise. Sí, 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 ah, ok, bueno, pues, revísalo. Finalmente es 27 de mayo, tu contrato está vigente hasta el martes 31, así que no hay, este, no hay problema. Y, pues, el lunes lo platicamos. Para esto, yo solicito una revisión con el director del campus Estado de México, el doctor Grasa. Y a mí me dicen que no, que no se encuentra. Irónicamente, ni mi jefe ni nadie estaba en el campus en ese momento. Entonces, me dan cita para el día lunes, cuando yo me presento con él. Le digo que esto no está bien, que cómo es posible que esté ocurriendo esto. Me da un trato totalmente indigno, no, ni siquiera me invita a pasar a su oficina. Me recibe en la puerta, como si fuera yo del área de mensajería, que nada más va a entregarle un documento. Y me dice, pues, reitero, sí, el, pues, déjeme revisar todo esto para ver si reitero o retiro esto. Pues, por supuesto, era una forma muy, llamémosle, gentil, que no es el término adecuado. En realidad es una manera de darle a tole con el dedo a un empleado, como nada más para decir, quítate de encima en este momento. Y, bueno, posteriormente tendríamos otra reunión donde ya no sería tan gentil el señor, ¿verdad? Y entonces, me hacen otros dos ofrecimientos. Ven que yo no me retiro, ven que no me retiro. Y me hacen otros dos ofrecimientos. Ya me hacen un ajuste por los días respectivos. Y la cuenta de 94 mil, como se puede ver en los documentos, ha subido a 103 mil. Al día siguiente me hacen otro ofrecimiento. Curiosamente es un día más, pero ya es un día menos de sueldo. Yo le dije, ¿qué no se supone que tendría que subir un día más? No, pues no, no me voy. Y no me voy porque yo no estoy renunciando. Si lo que quieren es despedirme después de que presenté las quejas por acoso sexual de parte del coach Chávez y de parte también de la hostilización y las amenazas y todo el maltrato del que me ha hecho objeto la doctora Vega, bueno, pues no hay ningún problema. Yo me voy porque este ya no es un instituto en el que deban tener una persona que sí creen ustedes, puesto que mienten. Y entonces me dicen, no, bueno, pues es que tiene que firmar la renuncia. Dije, no, firmo ninguna renuncia. Dame mi liquidación. Es que es lo mismo que un finiquito. No es lo mismo que un finiquito. Un finiquito es cuando yo renuncio y ustedes me dan la parte legal que me corresponde porque yo renuncio a todas mis prerrogativas y derechos. Pero como ustedes me despiden, ustedes tienen que cumplir con todo esto. Y ellos dicen, no, o sea, tiene que firmar la renuncia. Finalmente, soy desalojada por la fuerza con los policías, como ya narré también en la entrevista anterior. Y bueno, pues uno de ellos me dice que no regrese al campus porque me van a mandar llamar nuevamente y que no regrese. Yo ya había solicitado que me recibieran y pues no me habían recibido. Yo ya había llamado a rectoría, me había atendido la secretaria particular del rector, el profesor David Noel, y me dicen que no había problema, que me lo iban a resolver en la zona de rectoría en Ciudad de México. Finalmente no me lo resuelven porque para esto el doctor Molina, que era el otrora director del campus Ciudad de México y rector de zona, me señala que no tiene tiempo para recibirme y que él no recibe personal que no sea de planta, que lo tengo que arreglar en mi campus. Y si eso no es discriminación, pues no sé qué es. Honestamente no sé qué es. Ellos dicen que jamás hubo una discriminación, pero que alguien te diga que no, dices, ah, caray. Y yo decía, bueno, mi revisión de sueldo, y por acá tenemos también en el tema de discriminación, que ya estaremos hablando de ello, pues una serie de hechos y de documentos probatorios de su propio sistema, donde los sueldos ni siquiera eran iguales para todos, aunque portáramos el mismo título y el mismo grado. Ahorita nos mencionó este episodio de los policías que tratamos, un poco la entrevista pasada, y me gustaría ahondar un poco en este episodio, porque es uno donde se mezcla la violencia física, incluso una amenaza. ¿Podrías explicarnos un poco más de esto, Elisa? Claro que sí. El licenciado Ubaldo, que era el encargado precisamente de toda la zona de, bueno, de toda el área de seguridad del campus, es el que junto con los policías me dice que abandone las instalaciones, que lo haga por la buena y que no lo obligue a lastimarme. Él fue compañero mío de natación. Finalmente, cuando yo iba a natación en el turno matutino, en el primer turno, los únicos que entrenaban antes que nosotros eran los del representativo estudiantil. Yo formaba parte del representativo de profesores, esto es de empleados. Mientras que ellos entrenaban primero, teníamos que esperar a que salieran. En esta parte de la alberca, quienes conocen el campus saben que hay un único acceso, no hay más, y generalmente está un vigilante. Este vigilante se iba turnando, no siempre era el mismo, los iban turnando en diferentes áreas del campus. Sin embargo, este señor, cuyo nombre me solicitó ser omitido por temor a represalias, en su momento, me acompañó al automóvil y me dijo que no regresara al campus con el vehículo que me iban a mandar llamar y me dijo, no traiga su carro, profesora, porque tenemos órdenes de abrirlo, meterle una computadora, y en el momento en el que usted salga, hacerle una revisión exhaustiva. Y como se va a encontrar la computadora, pues se le va a acusar de robo, se le dirigirá a Barrientos, que es el penal más cercano que tenemos, para ponerla a disposición, de tal manera que o firme usted la renuncia o se quede en la cárcel por robo calificado en ese momento y comprobado. ¿Por qué? Porque usted va a estar con testigos dentro del campus. Entonces, no traiga esto. ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas que me dicen, oye, pero ¿por qué fue tan gentil este oficial contigo? Porque como yo platicaba con él al momento de entrar a la alberca algunas veces, en una ocasión lo vi tremendamente meditabundo y muy serio. Le pregunté que qué tenía. Me dijo que tenía un problema muy grave, que su hijo estaba hospitalizado y que no encontraba suficientes donadores de sangre para poder llevar a cabo la cirugía y yo doné sangre para que pudieran llevarla a cabo, bueno, evidentemente junto con otras personas, no solo yo. Él me quedó agradecido y cuando me abrió la puerta del carro, porque fue suficientemente gentil para abrirme la puerta del carro para que yo subiera, me dijo, no recuerdo lo que, no olvido, doctora, siempre recuerdo lo que hizo por mi hijo. Por favor, no regrese con el carro y no regrese sola, porque su integridad está en peligro. También llegó a mencionar que se le llegó a ofrecer dinero. ¿Podría contarnos más sobre esto? Sí, claro. De hecho, hay un cuarto documento que pueden estar viendo, que es precisamente donde cuando yo ya trato de llegar a un acuerdo con ellos, ven que no voy a firmar la renuncia, tuvieron que hacer movimientos, como mencionaremos un poco más adelante, con las pruebas en el seguro social de bajas y altas en periodos irregulares y sin justificación alguna. Y entonces, lo que ocurre es que a mí me manda a llamar el director del Campus Estado de México y me dice claramente que yo, pues tengo mis documentos, inclusive él me dice que por favor firme, está allí presente nuevamente, ahora son dos, aunque quien se dirigió a mí hablando y otorgándome los papeles fue uno, que fue el director de Talento Humano y me comentó que ya habían hecho la revisión, que si había tenido yo oportunidad de ir con mi contadora, le dije que sí, que sí estaba bien y el doctor Grasa, simplemente había añadido y fue muy claro y preciso diciendo que era a cuenta propia, 100 mil pesos por mi excelente desempeño y se puede ver en el documento que la cantidad ha aumentado. A veces me dicen pero no son 100 mil exactos, sí, lo que pasa es que al aumentar la cantidad pues también retiene la, digamos, se incrementa la retención de impuestos, entonces pareciera que de 102 mil pesos se subió a 187 mil y me dirán eso no son 100 mil, bueno, es que evidentemente el impuesto sobre la renta se elevó y también me ofrecieron allí porque había un ajuste de unos reactivos que habíamos realizado para exámenes que se hicieron en el campus Santa Fe y que tenían ese adeudo. Sin embargo, todo lo que incluía club de empresarios, aceleradora de empresas e incubadora de negocios se negaron a pagármelo. Esos eran pagos bastante elevados y que ellos negarían después diciendo que yo jamás trabajé en la incubadora de negocios. Aquí tenemos una pregunta que va más allá de todo esto de que te ofrecen dinero, que te sacan a la fuerza con los policías y es que pues todo esto tiene un efecto en el alumnado y pues que no fue transparente la institución con los alumnos sobre todo lo que estaba sucediendo. ¿Podrías decirnos un poco de cuál fue la respuesta que tuvo el TEC con los alumnos ante tu despido injustificado? Pues se sintieron mucho, la mayoría no se enteró, reitero, era época de vacaciones, se enteraron algunos que tomaron verano. Ellos fueron los que se enteraron y empezaron a visitarme, los que ya estaban muchos en el intercambio en el extranjero, la mayoría de vacaciones, no se enteraron. Yo todavía en agosto del 2011 recibí un correo electrónico donde los alumnos me decían, una alumna me reclamaba de una manera desagradable, inclusive por medio de mensaje de texto, recordemos que los teléfonos en aquel entonces no tenían el WhatsApp todavía y entonces me mandó decir, Elisa, discúlpame por lo que te voy a decir, pero que poco profesional eres, que mala onda porque yo vengo llegando del extranjero, inscribo dos materias contigo, empezaron las clases y tú no estás. Fuimos a preguntar por ti y nos dijeron que te fuiste la semana anterior así, literal, el director de arte digital y la directora de la división fueron los que recibieron a los alumnos y les dijeron, Elisa, Elisa se fue como chacha el viernes, cuando empezábamos el semestre lunes, ella se fue el viernes como chacha y sin despedirse y nos dejó colgados, simplemente avisó que ya no regresaba. Entonces, qué poco profesional eres de haberte ido de esa manera porque yo no tomé estas materias ni en verano ni en el extranjero porque quería tomarlas contigo. Entonces, yo le marco a la alumna y le dije, ¿sabes qué? Yo no sé por qué me dices esto porque yo no trabajo con ellos y la última clase que di fue en mayo y yo estoy fuera desde el 16 de junio en que me sacaron por la fuerza con cinco policías y me dijo, ¿qué? Le digo, sí, dice, no es posible. Digo, claro que sí, claro que sí y tengo testigos y te lo pueden decir. Me dice, no es posible, te voy a decir ¿por qué? Porque en el sistema tú estás activa. Y dije, ¿qué? Sí, sí y me mandó las pantallas. Me dijo, mira, aquí apareces, aquí estás activa, aquí está mi horario y aquí apareces tú como profesora titular y el profesor Emanuel como cotitular y tú estás aquí y no es la única materia. Tú estás, a nosotros nos estás apareciendo como personal activo y nos están diciendo que eres nuestra maestra. Sí, chicos, eso se llama fraude académico. Es utilizar un grado doctoral para alguien que no lo tiene para cubrir la cantidad de doctores que exige CEP, Fintes y SACS. Sí, eso es fraude académico. Eso fue lo que hicieron y a los alumnos les dijeron que yo me había ido como chacha. Saliéndonos un poco de las cuestiones adentro de la institución, usted salió a instancias como la CONAPRED y mujeres y finalmente a juntas de conciliación. ¿Podría relatarnos cómo fue la experiencia dentro de cada una de estas instituciones empezando por la CONAPRED? Sí, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación yo presenté los documentos de que no me habían promovido, de que nunca había yo logrado en casi 15 años una promoción porque inclusive poquito antes de mi salida y esto pues es uno de los grandes fracasos del Tecnológico de Monterrey que quizá pocas personas recuerdan que fue tratar de abrir una licenciatura en gestión y promoción cultural. Sí, que bueno, finalmente terminaron cerrándola y por la cara me da la impresión que hice ni siquiera sabíamos que existía esto pero no fue un rotundo fracaso cero promoción de la carrera y demás entonces allí simplemente yo iba solicitando las promociones de acuerdo con el plan de vida y carrera que a mí se me ofreció yo cumplí absolutamente con todo el perfil y al final de cuentas no hay promociones hay una discriminación brutal diciéndome lo que pasa es que tienen prioridad los del Tec de Monterrey yo dije bueno eso es relativamente comprensible si tú tienes dos personas lo que decíamos bueno pues si tú tienes un mexicano o un extranjero con las mismas credenciales le tienes que dar prioridad al mexicano cosa que tampoco ocurrió porque trajeron extranjeros y les daban puestos de planta cuando yo tenía las mismas credenciales inclusive en el área de arte digital nadie de los que se quedaron después de mí tenía las credenciales para la parte de historia del arte arte contemporáneo arte y sociedad porque ninguno tenía formación de historiador del arte nadie nadie y entonces ¿qué es lo que ocurre? ya ni siquiera importaba si tenían grado doctoral o no no tenían la formación así de fácil y finalmente yo acudo a CONAPRED y ellos me dicen o me señalan de manera específica que al lugar que se le da entrada a la conciliación y cuando el abogado llega él viene no viene de Estado de México es un abogado que yo no conocía se presenta y simplemente él dice pues que es el representante legal de esta zona de la rectoría y cabe aclarar que en este momento él es el abogado general del del TEC de Monterrey o del Tecnológico de Monterrey bueno pues él simplemente llega y es curioso es curioso porque hay una serie de contradicciones y bueno comparto con ustedes un audio al respecto de esta de esta audiencia resulta que en CONAPRED el proceso es conciliatorio no tienen una capacidad jurídica para penalizar y entonces él llega y dice que él no está dispuesto a la conciliación y no dice bueno pero si esto es un proceso conciliatorio entonces a que vienes si no estás dispuesto a la conciliación él señala de manera clara que yo ya no trabajo allí y que bueno lo está haciendo por convicción que por convicción de creer en las cuestiones de que no hubo una discriminación pero ocurre algo muy curioso yo en ese momento era suficientemente ilusa porque este fue el primer procedimiento todavía no estaba digamos nos habían dado las fechas para que empezaran las audiencias en la junta de conciliación entonces este fue mi primer encuentro con ellos después de mi salida forzada y llámenme ilusa si quieren chicos pero yo todavía en ese momento creía que las cosas no iban a pasar a mayores creía que en cuanto tuviéramos esa conciliación y tuviéramos la conciliación en la junta laboral pues íbamos a llegar a un acuerdo yo sabía que me correspondía el 50% de lo que tenían que ofrecerme por todo ese tiempo y yo estaba dispuesta a ello porque es una conciliación finalmente pero ellos el abogado llegó diciendo que él no aceptaba una conciliación y que venía solamente por convicción yo le expuse lo que estaba pasando y él dice no es que en el tecnológico de Monterrey no hacemos todo esto y yo le dije en ese momento bueno es que yo estoy siendo discriminada y pues mal atendida tanto por el director del campus como por la directora de la división son las personas específicas allí no se habla de acoso ni de ninguna otra cosa porque esta instancia es exclusivamente para discriminación entonces yo lo presenté y el abogado empieza a dar vueltas por todos lados inclusive él señala que pues no está dispuesto a la conciliación que no está dispuesto a que tomen cursos de sensibilización finalmente aceptó porque ya la presión de mi abogado también fue fuerte y él me dice no nunca la discriminaron nunca la dijeron esto pero bueno y lo que sí reconoce y no solo está en la grabación está en los escritos está en el acta con todas las circunstancias él dice y reconoce que tuve un mal jefe que creó un mal ambiente laboral ¿sí? y que lamenta mucho que la institución me haya lastimado y me ofrece nuevamente que para no irnos a la junta de conciliación se me ofrecen las mismas cantidades que me habían ofrecido meses antes las cuales correspondían a una renuncia no a una liquidación por despido ¿sí? por supuesto le dije que no era aceptable ¿sí? y que la forma en que me habían tratado era totalmente indigna él niega esto y él dice no 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 es posible porque pues esto fue una cuestión que no sabemos si ocurrió porque mis representados refiriéndose a los dos directivos no no hacen ese tipo de cosas le dije usted no estuvo allí ¿sí? y entonces bueno una junta de casi 50 minutos versó exactamente sobre lo mismo diciendo miles de cosas respecto a las maravillosas personas que nunca me discriminaron que no tenía nada que ver que no se me había promovido inclusive él señaló de manera muy puntual que no se me promovió porque había personas que cubrían mejor el perfil que yo cuando eso no era cierto porque nadie nunca pudieron demostrar en ninguna instancia y hasta la fecha que hubiera una persona que cubriera el perfil mejor que yo así de fácil sí en estos momentos vamos a poner unos aspectos relevantes de esta grabación las voces van a ser modificadas en las partes que no pudimos contactar para esta entrevista y para cuidar su privacidad claramente sin embargo les hacemos notar que esta grabación es de esta audiencia que hubo en la CONAPRED donde se escucha al actual abogado representante del Tecnológico de Monterrey a Elisa y al abogado de Elisa de antemano les digo que si llegamos al aspecto bueno más bien antes de que nosotros sepamos del aspecto de la verdad bueno pues finalmente en este momento sí sería yo tengo entendido que usted no simplemente se fue y no firmó absolutamente nada no no me sacaron de bueno laboralmente hablando son términos insisto son términos que no creo que ni siquiera tiene sentido que los necesitamos en este momento en este foro pero sé finalmente que ahí está esa situación y que finalmente también para usted o ustedes yo entiendo que para el abogado no porque finalmente eso nos dedicamos pero para usted finalmente va a ser también algo de desgaste entonces con todo respeto no creo que haya estado sujeta a procesos no duro que tenga la interesa ni la resistencia yo creo que si la tiene es una personalizadora eso lo tengo porque está muy claro la persona que ha ido habitando por la comisión tiene la interesa suficiente como seres humanos yo creo que hasta el abogado se lo puede decir nosotros siempre vamos a tratar de tener más bien un mal arreglo que un buen crédito y eso es lo que le recomendamos a nuestros clientes y es que por supuesto el intento de hacer ese ejercicio es con el fin de no tener un desgraste por parte de usted también esperado que la respuesta que me da es tan misma como la que me dieron allá cuando pedí la explicación no es nula no le voy a decir porque usted me dice ya tuve una conversación con el doctor no es nada usted me dice ya tuve conversación con los directivos y le dieron el motivo ¿sabe cuál fue la respuesta del doctor Graff cuál fue su respuesta hipotextualmente es la ventaja de tener un niño de victoriador claro me va a disculpar profesora no le puedo dar ningún motivo porque nos reservamos así como tenemos nuestros motivos para contratar personal tenemos motivos para separar al personal y no tengo por qué darle una explicación del por qué se le retira del doctor eso fue todo el doctor dijo bueno me reservo el derecho pues sí desafortunadamente todos los patrones tienen esa facultad con base en la ley desafortunadamente todo este problema tiene un fin desde el punto de vista debe ser que usted tuvo un mal gente que además generó toda esta situación pero esa situación no tiene nada que ver pero curiosamente ese jefe sigue al interior recibiendo un salario cuando yo estoy al exterior porque la consideración cuando la consideración finalmente pudo ser desde el punto de vista y eso es totalmente natural este si yo tengo un equipo de trabajo y mi equipo de trabajo hay una persona que bastante se me ha sido inconforma ¿sí? este y me está generando problemas bueno pues entonces separo la persona que me está generando problemas que curioso digo es una 14 años durante 14 años no presenté jamás una que durante 14 años presenté dos cejas por abuso por difamación por maltrato y por amenazgo y a raíz de ahí me separan a mí en lugar de meterle una revisión a esta persona para concluir el hecho de nuestra ceja abogada básicamente es porque entendemos que las personas pueden fallar el problema es que la institución está siendo facilitadora y está siendo permitida de que estas fallas trascendan en la unidad como que se generan aquí y aquí venimos porque realmente nos duele que en una institución de este ejercicio se puedan dar o se puedan interpretar estos que pasan ahí como como una inclinación eso es todo bueno en este audio podemos notar que se escucha a este representante legal del tecnológico de Monterrey decir una frase clave en mi opinión dice usted se va a desgastar y nosotros no y que más le vale cerrar un mal negocio que un buen pleito esto para mí tiene un mensaje implícito una cierta amenaza del poderío económico político y legal y que pues usted como un individuo una profesora que corrieron pues se va a acabar desgastando pero ellos no y esto es lo que mencionamos justo como un tipo de violencia legal y aquí también quisiéramos que nos contara un poco sobre la violencia que sobrepasó lo legal sobre una violencia que intentó silenciarla también a través de sus familiares sí mira cuando pues yo me encontré en esta circunstancia tuve que regresar a vivir a casa de mis padres porque evidentemente no tenía la manera de seguir sosteniendo ni el pago de la casa que perdí cuyo dinero jamás me fue repuesto porque cuando tú firmas un contrato y entregas dicho dinero si tú renuncias a continuar con el proceso de compraventa pues es imputable a tu acción y entonces no eres susceptible de que te devuelvan ese dinero entonces yo perdí una gran cantidad de dinero por ello además yo vivía en TechSuits justamente enfrente del campus tenía yo un convenio por allí se puede ver también mi credencial y algunos documentos de TechSuits como esto lo tenían como estudiantes yo les decía bueno pero por qué por qué dice estudiante y no profesor dice porque bueno pues aquí como son suites académicas las credenciales de todos dicen estudiantes y lo único que hace es que se te pone la foto y se pega y todas están no son una credencial que hicimos de la compu sino que ya tenemos los tarjetones impresos y bueno pues así dice pero no era yo la única profesora que vivía allí cabe aclarar y entonces yo regreso a vivir a casa de mis padres y ellos empiezan a recibir de repente algunas llamadas y una de las llamadas más específicas que yo estaba pues yo estaba en clase y evidentemente yo no atiendo el teléfono cuando estoy dando clases y en aquel entonces yo tenía un viper tampoco le hacía yo caso porque estaba impartiendo cátedras en la universidad nacional y entonces resulta que le llamaron le llamaron bueno llamaron a casa y le dicen este ¿se encuentra Elisa? no, no se encuentra ¿usted es su mamá? sí, sí yo soy su mamá ah señora y se despidió de ella y dice ¿por qué? porque a lo mejor hoy ya no regresa y fue el último día que la vio y mi mamá pues evidentemente entró en crisis llamándome por teléfono no me localizaban a las pocas horas que yo regreso ¿sí? porque los teléfonos de antes el típico start tag pues no tenía para que te dejaran mensaje grabado ni mucho menos entonces cuando yo regreso encuentro a mi mamá en un estado de nerviosismo absoluto absoluto y me dice oye me llamaron para decirme que ya o sea ¿estás bien? ¿qué te hicieron? y yo este pues nada pase de lista firme mi nómina y me regresé acá di mis clases ¿no? no es que llamaron llamaron le dije ya sabemos quienes están llamando porque yo no tengo problemas con nadie más ¿sí? y esto es algo importante de aclarar yo no he salido con conflictos ni he sido despedida en mi vida de ningún otro lado ¿sí? o sea yo he terminado mis relaciones laborales de una manera sana y muchas de ellas subsisten con años y años simplemente en la UNAM tengo 28 años de antigüedad no soy una persona que entre y salga ¿sí? y bueno fueron casi 15 en el TEC no pueden decir que sea una persona conflictiva porque entonces quien tiene que revisar este tipo de factores le tomó 15 años esto es 15 años de alguien que no hizo su trabajo ¿sí? y entonces mi mamá vivía en una crisis permanente y hasta me decían oye pues ten cuidado porque te pueden hacer algo y todos los días me echaba mi mamá la bendición y entonces tuve que empezar a soportar el proceso como de adolescente mal portada de estar recibiendo llamadas en horarios y en circunstancias inadecuadas para tranquilizar a mi mamá porque cuando llegaban a llamar pues simplemente pues ella se ponía de nervios y me marcaba llegó el momento en que de plano saben que tráiganos un identificador de llamadas y si no lo reconoce el número ni conteste entonces dejaron de contestar esas llamadas y listo se acabó el problema pero no dejaron de entrar las llamadas que entraban del famoso número desconocido número privado decía que se permitían en aquellos años y que bueno hoy día no está permitido ¿no? se acabó el problema metiendo un identificador de llamadas retomando que intentó solicitar ayuda en instituciones nos podría hablar de qué sucedió cuando acudió al INMujeres si yo acudí al INMujeres yo escribí todos estos documentos yo los envié el 31 de agosto del 2011 que era precisamente la fecha como les mencioné en la entrevista anterior en que terminaba mi contrato entonces en ese momento ellos ya me tenían vigente nuevamente ¿sí? porque yo lo sabía y resulta que ya me habían dado de alta nuevamente en el seguro social ¿sí? entonces miren nada más que generosos ¿sí? que personas tan hermosas que tú no trabajas en una instancia y te dan el seguro social eso es maravilloso ¿no? entonces evidentemente no era otra cosa más que el fraude disfrazado para poder presentarme ante las instancias correspondientes como profesora vigente y certificar la carrera no era otra cosa más que eso y resulta que yo pongo todos estos detalles para el Instituto Nacional de las Mujeres y la dedico pues al licenciado Isaac Benjamín que es precisamente quien dirige el modelo de equidad de género a mí me llaman me contactan no fue de inmediato por supuesto son instancias gubernamentales cuyos procedimientos pues toman cierto tiempo yo tengo la cita ellos me dicen ¿sabes qué? tenemos ahora por derecho pues que escucharlos a ellos como lo que ustedes han intentado hacer y por lo que me dijiste hace rato Brandon o lo que mencionaste que por los datos y demás que no han respondido pues ha pasado una semana más tiempo desde la primera audiencia que yo tuve con los abogados de manera pública y no han dado señales de vida o sea no tienen ningún interés en arreglar ni este asunto ni ningún otro ¿sí? o sea simplemente es dar la cara como yo les dije el silencio privado bueno la amenaza en privado y el silencio en público esa es la forma en que ellos se han conducido todos estos años y por lo que veo siguen conduciéndose exactamente igual entonces todo esto yo lo expuse con el licenciado Isaac Benjamín y él me dijo tan sencillo de no te preocupes vamos a revisarlo no es la primera queja que tenemos del tecnológico de Monterrey ok tiempo después él me llama y me dijo Elisa hay problemas graves al interior del campus ellos para tener el modelo de equidad de género y pues que crees sorpresa no sé si conozcas a la persona que firma el modelo de equidad de género que se recibe el reconocimiento le dije no ah pues es una profesora que se llama Verónica me dice el nombre y yo así de ah pues fue a quien yo acudí quien resultó ser jefa de este sujeto ¿sí? y entonces me dice de manera muy simple pues ella aquí lo tiene y uno de los requisitos y se tiene o se debe tener un buzón y en ese buzón empleadas administrativas o académicas así como visitantes y por supuesto las estudiantes tienen el derecho de en ese buzón presentar su queja ¿sí? por acoso por violencia por lo que sea y resulta que no existía en el campus y entonces le dije ¿pero qué no se supone que es un y claro que no existe porque de haber existido yo lo hubiera utilizado también y me dijo no es requisito que exista y están violando el modelo de equidad de género y se les va a penalizar a mí lo que me dijo el licenciado fue que durante cuatro meses entraron a revisión y se les retiró el modelo de equidad de género esto fue noviembre, diciembre, enero febrero para febrero yo me vuelvo a comunicar con él me dijo son cuatro meses de revisión comunícate en febrero no me recibe la llamada a finales de febrero y los primeros días de marzo él me toma la llamada y me dice Elisa la situación está muy grave cuídate mucho ¿por qué? porque el tecnológico de Monterrey y cito palabras exactas que me dijo el tecnológico de Monterrey va a utilizar todo su aparato legal en contra tuya para que te pudras en papeles y en procedimientos esas fueron sus palabras y me dijo yo te voy a hacer llegar un documento en dos semanas tengo que salir a Nuevo León a otra cosa no necesariamente a Monterrey tengo que ver una instancia yo regreso en dos semanas por favor comunícate en dos semanas porque todo esto yo estoy obligado a entregártelo por escrito no nada más en una conversación telefónica dije ok a las dos semanas le llamé pues no está y a las que comuníquese en dos días y comuníquense en una semana y comuníquese en dos semanas y que está de viaje pues se sumaron tres meses finalmente yo un día me paré en el Instituto Nacional de las Mujeres llegué y le dije bueno qué es lo que está pasando lo alcancé a ver de lejos me dio la espalda y se fue y su asistente me dijo Anabel que ya no podían atenderme que no había procedido mi queja y que el modelo de equidad de género les había sido otorgado nuevamente al tecnológico de Monterrey le dije que yo entregué el documento le dije aquí está la recepción que ustedes hicieron del documento yo lo mandé vía correo electrónico porque es uno de mis derechos como ciudadana y aquí tengo todos los correos electrónicos donde ustedes me respondieron aquí están mis citas aquí está todo lo que he estado haciendo y me dicen no sabemos de qué nos está hablando no tenemos respuesta no tenemos expediente de usted y creemos que se está confundiendo y hasta la fecha el Instituto Nacional de las Mujeres ha incumplido tremendamente no es difícil imaginar porque ¿verdad? Justamente al inicio de esta intervención mencionaste lo del seguro social que pidieron de alta y después de baja ¿podrías explicarnos un poco más de esto y qué papel jugó más adelante? Ok, sí mira el seguro social es una prestación que ellos dan para los trabajadores de tiempo completo o de planta esta es una figura actualmente la ley ha cambiado al respecto pero en el tiempo de mi contratación esta era una figura jurídica falsa ¿por qué? porque de acuerdo con la ley anterior se te decía que si tú tenías un contrato por porque si tenías tres contratos o más consecutivos sin que mediara un lapso de separación de la empresa mayor a 90 días no considerado vacaciones las vacaciones no se contabilizaban ¿sí? tú hacías antigüedad y que después de tres contratos consecutivos ante la ley se te consideraba de planta el tecnológico de Monterrey al igual que muchas empresas en ese momento lo que hacían era disfrazar la relación laboral como que no hay esto tú me prestas unos servicios profesionales tú me entregas unos recibos de honorarios y yo no tengo ninguna obligación jurídica contigo esto ha sido bueno fue hasta el cambio de la ley anterior un disfraz muy utilizado sin embargo yo presenté y si me permiten déjenme ver nada más para que se den una idea del legajo de documentos todos estos son contratos validados si ven las líneas rojas es porque están validados como originales ante notario ¿sí? y ante la junta de conciliación y numerados todos ¿sí? son mucho más que tres yo nunca tuve un solo periodo ni uno solo en el que yo no haya estado ellos dicen el verano el verano son alrededor de 60 días poquito más ¿sí? sumando los pocos días que termina el contrato antes de mayo y los poquitos días que empieza en agosto el semestre académico resulta que ellos no te no sumas los 90 días y además se considera receso vacacional de verano y en el caso específico de las universidades no se considera separación se considera receso académico yo nunca desde 1997 a aquel 20 de enero hasta aquel 16 de junio del 2011 no perdí un solo periodo académico yo fui trabajadora constante sin embargo ellos decían que no era de planta cuando finalmente en el año 2010 yo entro al tiempo completo después de estarlo pidiendo por años como le señalé a mí me dicen que yo le dije oye muchísimas gracias pues ni nos agradezcas tanto lo que pasa pues es que necesitamos tu grado ¿no? porque a todas las personas que trajimos sin grados de licenciatura y sin grados de maestría y eso también se puede comprobar por medio de documentos en la dirección general de profesiones que en ese año no había título de estas personas y dos de ellos eran mis compañeros y uno de ellos sigue siendo amigo mío en este momento y a mí me dijo no te preocupes Elisa dilo yo no tenía título de licenciatura cuando entré a dar clases en licenciatura a pesar de que el tecnológico de Monterrey exige título de maestría en sus estatutos ¿sí? y los otros dos tenían título de maestría no tenían título perdón no tenían título de maestría tenían título de licenciatura ninguno de ellos ninguno de los cuatro cubría el perfil ¿sí? entonces menos razón para haber sido despedida porque ni siquiera lo cubrían y entonces resulta que yo entro en ese 2010 y a mí me dan el seguro social me lo asignan con mi salario diario y entonces viene una fecha de alta ¿sí? el 16 de agosto del 2010 de acuerdo con lo que me indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social y me gustaría de ser posible bueno pues presentar algo que se llama el Sindo el Sindo es un documento bueno es una donde a ti te presentan todos tus movimientos ellos te ponen el registro patronal que corresponde precisamente al tecnológico de Monterrey esta es información pública y esto quiero aclarar de una vez porque de repente alguien por allí preguntó oye pero puedes estar dando estos datos ¿por qué hasta ahora Elisa? de entrada la gente siempre te dice ¿por qué te tardaste tanto? primera tú no puedes hablar cuando tienes un proceso legal vigente entonces no puedes hablar porque hay confidencialidad y se crecía primera segundo a mí me llama la atención y hablando con una ex alumna del campus Estado de México que fue víctima de violencia externa alguna vez ella expuso algo muy cierto y hace unos días hablamos y me dijo es que todo mundo te pregunta ¿por qué hasta ahorita? pero nadie te pregunta ¿cuánto tiempo necesitaste física, mental psíquica emocionalmente para reponerte y poder hablar? ¿sí? y entonces esta información que ahora muestro es pública si me dicen no es que no tenías por qué hacerlo público y estás difamando no estoy difamando a nadie a nadie en lo absoluto el tecnológico de Monterrey ha tenido una conducta totalmente reprobable inmoral e ilegal como iré demostrando y entonces ellos me asignan y si me permites leer que bueno pues lo deben tener aquí entre las imágenes se me asigna un signo estos documentos y quiero aclarar aunque ellos lo estén viendo que aquí están están con sellos en original y están bueno con sellos por todos lados con firmas bueno aquí está el KTP que estaba en México que era la instancia que a mí me correspondía yo vivía en aquellos años en esa región y entonces decía 24 de octubre de 2014 el oficio referenciado ciudadana Elisa González Aguilar mi número de seguro social y dice pues en contestación a su petición realizada en el módulo de atención y quejas de orientación al derecho ambiente entregó usted impresión del sistema SINDO que es la consulta de cuenta individual y ahí bueno si lo comparten aquí se podrán dar cuenta estos documentos no solo son originales están sellados y notariados si están con una notaría pública para que se den cuenta que son originales ahora bien la consulta numérica de asegurados nos señala claramente el registro patronal este registro patronal no es privado es un registro patronal público es el M4 9100 9110 ¿sí? inciso 3 y corresponde precisamente al registro patronal del instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey así fácil actividad son actividades educacionales y la dirección que es la pública que maneja el tecnológico camino lago de Guadalupe kilómetro tres y medio ¿sí? y entonces bueno aquí la subdelegación y demás ¿qué es lo que se señala aquí? se me entrega también un documento donde queda muy claro que es el TEC de Monterrey y viene lo que son los movimientos donde se me señala y por ahí creo que van a poner ustedes uno de manera muy clara lo que son mis bajas entonces yo tengo un reingreso porque años antes yo había tenido seguro social también como estudiante de la UNAM ¿sí? y entonces tengo un tipo de movimiento el 16 de agosto del 2010 y luego ellos tienen que hacer para las personas que no saben cómo funciona esto es ellos tienen seis binestres tú tienes los primeros días del mes para dar de alta a un trabajador y bueno pues cada dos meses tienes que estarlo dando de alta ¿sí? entonces bueno no dando de alta sino si hay alguna modificación en caso de que sea un trabajador de planta bueno pues lo dejas como indefinido yo tengo modificaciones salariales cada dos meses tengo el ingreso el 16 de agosto del 2010 luego una modificación el primero de septiembre ¿por qué? porque ahí empezaba el cuarto bimestre entonces solamente habían alcanzado del 16 al 31 de agosto y allí viene normal me ingresan nuevamente primero de septiembre primero de noviembre primero de enero ya del 2011 y hay una modificación el 16 de febrero que ellos dicen que yo renuncié la realidad es que jamás lo hice simplemente ellos por cuestiones administrativas para no darte continuidad lo que hacen es este contrato disfrazado pero ¿quién va a terminar el 15 de febrero si estás en plenos exámenes primeros parciales? ¿sí? digo que te vayas ya y resulta que al día siguiente te vuelven a contratar ese es el disfraz o sea tu contrato termina el 15 y empieza el 16 o sea por favor y entonces ellos hacen esta modificación entrando el 16 de febrero obviamente como termina el primer bimestre el 28 te vuelven a darle alta bueno el movimiento el primero de mayo del 2011 curiosamente aquí viene una baja y en esta baja es el 31 de mayo lo cual demuestra la intención del despido porque ¿qué es lo que ocurre? que ellos negarían después dicho despido que es lo que ocurre tenemos 30 de mayo y junio tercer bimestre y luego me reingresan para empezar nuevamente el primero de junio pero ya se les había pasado la fecha porque yo no me había ido curiosamente me tienen con modificaciones de salario hasta el primero de septiembre y luego o sea ya desde junio me llevan desde junio hasta agosto junio, julio y agosto tres meses esto es totalmente inusual y está en el cindo después viene la modificación del salario primero de septiembre del 11 primero de noviembre del 11 primero de marzo del 12 chequen cómo están haciendo esto y todavía tenemos primero de mayo del 12 primero de septiembre del 12 baja definitiva 22 de octubre del 2012 cuando todavía no iniciaba el juicio laboral ellos me mantienen aquí porque en ese año hicieron las certificaciones de SACS me necesitaban vigente en ese momento y además la ley la nueva ley federal del trabajo entre en vigor en octubre y ahí la ley dice que ya no es obligatorio que mientras haya un juicio mantengan las prestaciones contractuales del trabajador y de esa manera pues ellos dicen ya ya le di un año el seguro ya no tengo ninguna obligación sin embargo esto es otro de sus grandes fraudes ¿sí? entonces ellos después negarían como viene en uno de los apartados donde da respuesta a la junta de conciliación el despacho que ellos contrataron y entonces ellos responden de una manera muy concreta que yo no tuve prestaciones más que las de ley ¿sí? y aquí dice y cito es el numeral nueve romano ¿sí? y dice carece de acción y derecho la actora para reclamar de mi mandante el mantenimiento de inscripción en el IMS Infonavit y Aforis así como el pago de las cuotas y aportaciones que correspondan con la integración salarial que enuncia ni ninguna otra cosa así como el pago de gastos médicos en virtud de que no existe fundamento de hecho ni de derecho que sirva para tal reclamación ellos dicen que yo jamás goce de este privilegio en la demanda ellos dicen que yo no tengo derecho a exigir el seguro social ¿sí? ni las cuotas ni las retribuciones respectivas porque de esta manera yo no tuve ¿sí? ninguna de estas prestaciones dicen que es falso y que yo no tenía derecho a dicha prestación que jamás se me otorgó y entonces bueno ustedes presentarán allí precisamente donde se señala que mis únicas prestaciones era la prima vacacional y el aguinaldo y los días de vacaciones y sin embargo yo tenía seguro del automóvil como puede mostrarse en las evidencias cosa que se supone que no ellos niegan y después dicen que yo no tengo derecho a ello yo tenía 30 días de aguinaldo de acuerdo con los propios estatutos y reglamento del tecnológico de Monterrey que fue demostrado por medio de la vía pericial informática y ellos en una reinstalación disfrazada dicen que no tengo dichas prestaciones que no tengo oficina cuando yo tenía el cubículo 207 de aulas 2 dicen que no tengo derecho a tener alimentos dentro del campus dicen que mi horario es hasta las 5 de la tarde de los sábados cuando el campus cierra a las 2 de la tarde o sea yo creo que querían contratarme de vigilante porque definitivamente de profesora no y mi serie de contratos me ponen vigente contrato de profesora actividad no da clase entonces un profesor que no da clase pues no sé a qué se dedica entonces este tipo de cuestiones ellos negaron otro de sus fraudes primero me lo quitan luego me lo dan y luego me lo vuelven a quitar y cuando llegan a la junta dicen que jamás tuve la prestación del seguro social y a pesar de que yo demostré con el sindo con los documentos con actuario de los movimientos que demostraban la intención y la concreción del despido del abuso de todas las mentiras ellos siguieron cometiendo fraude procesal en estas contradicciones que ha caído ahora sí que en los documentos la institución del tecnológico de Monterrey tenemos que una de las más grandes contradicciones entra justo en la renuncia que la obligaron a firmar en este episodio que nos relató al inicio de la entrevista ¿podría explicarnos un poco qué sucedió y pues la contradicción? Sí mira el tecnológico de Monterrey al igual que muchas empresas actúan de manera inmoral ¿sí? ¿qué es esto? ellos cuando tú entras te hacen firmar un contrato pero al mismo tiempo te entregan una hojita blanca con otra hojita encima con una ventanita y te piden que firmes allí si tú les dices que por qué que esto es ilegal y que esto a todas luces si esto lo dice la ley federal del trabajo es violatorio de mis derechos ¿sí? y mis garantías individuales y derechos humanos tipificados por nuestra carta magna ¿qué es lo que ocurre? te dicen es que si no lo firmas entonces no te contrato te tienen entre la estada y la pared porque entonces estás desempleado si no lo firmas finalmente finalmente ellos me hicieron firmar esta hoja que ellos dicen que es mentira pero bueno poco a poco se han ido descubriendo todas sus mentiras y todos sus fraudes y lo estoy demostrando con documentos públicos y entonces y además notariados todo está notariado ¿sí? nada de que no, no es original todo está notariado todo está con peritos inclusive con grafólogos porque se llevó un grafólogo donde se estableció que no correspondía el documento ¿sí? de la fecha que se tenía allí con la que ellos decían pues resulta que son bueno vamos a ponerlo en mi persona en una técnica psicológica proyectiva para que nadie se ofenda soy tan boba que no distingo el 10 de febrero del 15 de febrero del 2011 o sea mi memoria histórica no alcanza para distinguir una fecha de la otra pues resulta que hacen las cosas tan mal que sacan un machote y ni siquiera revisan las fechas y el supuesto documento de renuncia arriba dice 15 de febrero y abajo dice 10 de febrero cuando yo presento esto ante la junta yo lo presento ni siquiera espero no lo niego yo lo presento hay un documento que ellos dicen que firmé como renuncia no es mi renuncia ellos me hicieron firmar un papel en blanco como suele ocurrir con las empresas inmorales de este país ¿sí? y qué es lo que ocurre que evidentemente solicito la nulidad de dicho documento y el abogado llega y dice objetamos tremendamente la nulidad nos oponemos totalmente a ella porque ella la firmó ¿sí? redactando el 15 de febrero pero con fecha del 10 de febrero yo dije bueno digo y me van a perdonar la expresión pero la palabra en la real academia de la lengua lo definiría de esta manera estaba tan idiota que puse una fecha arriba y firmé antes ¿cómo ven? o sea el documento lo hice el 15 de febrero pero lo firmé el 10 o sea además soy viajero en el tiempo ¿sí? porque ¿cómo es posible que tengas esto? y ellos lo ponen de esta manera y la junta de conciliación dice al lugar así de fácil ¿no? o sea la junta de conciliación finalmente como les mencioné en la entrevista anterior estuvo recibiendo dinero todo el tiempo todo el tiempo y todas las pruebas que yo entregué y todo el mundo me lo decía y tiempo después me lo dijeron es que no ha habido un caso más claro de un despido injustificado en la historia que el tuyo no ha habido un caso más claro pero tampoco hay un caso más claro inclusive uno de los abogados me dijo Elisa llevo casi 40 años litigando en juntas de conciliación he visto mucha mucha porquería pero la basura que es el tecnológico de Monterrey es digno de reconocimiento porque rebasa cualquier fraude cualquier cuestión o sea son tan marrulleros que como saben que no hay manera de que demuestren que tú te fuiste tienen que pagar para que la junta lo diga Doctora podría profundizar un poco más en lo que sucedió durante las juntas de conciliación Sí, claro en la junta de conciliación y aquí fíjate que ridículo es el tecnológico de Monterrey siempre se la pasa dando comunicados públicos y demás acerca de lo morales que son del respeto a las leyes de todo lo que hacen es mentira es una mentira tú cuando estás en una junta cuando estás en un procedimiento se te hace un citatorio como ciudadano mexicano tienes derecho a no presentarte dos veces pero al tercero te tienes que presentar si no ya estás en un desacato terrible y pues te sancionan resulta que ellos en todo momento no es que estamos en la mejor disposición porque para esto pues ya habíamos tenido un problema con la Secretaría de Educación Pública que si me permiten me gustaría enunciarlo de una vez yo entrego un documento en la Secretaría de Educación Pública y pues diciendo todo lo que estaba pasando llevando los expedientes llevando las constancias del Seguro Social de que me tenían dada de alta y la Secretaría de Educación Pública documento con sello en original y documento notariado también y que por favor les pediría que lo compartan dice de manera muy clara y no decimos no para la protección de lo mismo simplemente en el primer párrafo el documento es de el Tecnológico de Monterrey así de fácil y ellos lo responden engrapado aquí me lo manda tengo derecho como parte denunciante a que se me dé conocimiento de la respuesta y el licenciado Segarra simplemente dice que él es el representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y que repudia categóricamente que la vía por medio de la Secretaría de Educación Pública que porque no es la instancia para recibir quejas académicas se pueden reír o sea si la Secretaría de Educación Pública no es una instancia para recibir quejas académicas en este país entonces ¿quién es? o sea ¿quién? ¿no? pero ellos dicen no esto adolece de cualquier cuestión académica y se tiene que dirimir en una junta de conciliación y cito documento recibido aquí está Tecnológico de Monterrey y recibido el 3 de enero del 2012 leo textualmente ¿sí? aún cuando manifiesta la actora que ya ha iniciado un procedimiento laboral mismo que hasta este momento mi representada no tiene conocimiento por no haber sido notificado ¿no podría suponerse que dado el paso del tiempo por varios meses en los que la quejosa no ha realizado actividad laboral alguna para mi representada y la no existencia de constancia de demanda laboral esté buscando agotar este recurso inapropiadamente? están reconociendo de la misma manera que hicieron en CONAPRE y que hicieron en Mujeres que yo ya no trabajaba con ellos ¿sí? yo presento estos documentos en la junta de conciliación y la respuesta de mi demanda es la siguiente en una parte ¿sí? el a partir del día 16 de agosto de 2010 la actora fue contratada por mi representada como trabajadora subordinada sin embargo la actora con fecha 10 de febrero de 2011 le presentó a mi mandante un escrito fechado el 15 de febrero de 2011 reitero soy boba ¿no? ¿sí? en el cual por así convenir a sus intereses daba por terminado voluntariamente el contrato y o relación de trabajo pero se insiste que dicho documento fue entregado y firmado el 10 de febrero de 2011 por favor o sea y pongo fechas posteriores en fin no obstante a lo anterior vean que generosos son el 16 de febrero de 2011 mi representada y la actora celebraron un nuevo contrato individual de trabajo el cual se encuentra vigente entonces resulta la actora jamás ha sido despedida de su trabajo y su contrato y relación de trabajo se encuentran vigentes le comunico por conducto de esta H junta que puede presentarse a laborar para mi representada en los mismos términos y condiciones en los que lo ha venido haciendo le dije licenciado mañana me presento no 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 hay que esperar la reinstalación bueno pero no entiendo si aquí dice que no estoy despedida porque caramba tengo que esperarme una reinstalación si dice aquí que puedo presentarme a laborar ya y que mi contrato está vigente entonces es falso y se niega que la actora haya sido despedida entonces lo curioso de este documento es que estamos hablando y reitera nuevamente es falso y se niega que la actora haya sido despedida el día 16 de junio de 2011 ni en ninguna otra fecha la actora jamás ha sido despedida de su trabajo o sea como si uno no supiera leer te lo reiteran una cantidad de veces aquí protesto lo necesario Toluca Estado de México a 17 de septiembre de 2014 y entonces resulta que mi contrato desde febrero del 2011 hasta el 2014 estaba vigente pero no era de planta o sea ¿cuándo han visto que tengas un contrato vigente tres años y que no sea de planta? ¿sí? y entonces yo le dije ah ok no estoy despedida ¿sí? pregunta ¿sí? mi sueldo porque yo no he recibido mi sueldo y tienen ustedes también ya les mandé los comprobantes de Bancomer donde a mí me hacían mis depósitos mis transferencias electrónicas siempre le dije ¿dónde está mi sueldo? usted no se presentó a recogerlo ay mire nada más de modo que no me presenté o sea puedo ir mañana a recoger es más es temprano si quiere de una vez vamos al campus para que me den mi sueldo de tres años ya la hice ya la hice o sea imagínense chicos ¿sí? le dije no le dije ok no bueno es que así no funciona ok demuestre le estoy solicitando y le estoy exigiendo el medio de prueba idóneo donde demuestre qué pasó con mi sueldo no están todos los cheques en el campus ok solicito se me anuncie en qué momento y cuándo me fue avisado y dónde está mi firma de reconocimiento de que yo acepté el cambio de depósito a cheque no bueno es que ese documento tiene que estar ahí exijo que lo presenten ¿sí? ahora ustedes dicen que me han pagado ¿dónde están mis declaraciones anuales? ¿dónde están? ok mi contrato está vigente ¿por qué no tengo correo del tecnológico de Monterrey? ¿dónde están mis contribuciones del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿dónde están las contribuciones del Infonavit? ¿dónde está el seguro de mi auto? ¿dónde están mis prestaciones? ¿dónde está mi aguinaldo? ¿dónde está todo? presenté los estados de cuenta chicos lo presenté miren aquí está todos los años que me han pagado y aquí están estos últimos cinco estados de cuenta donde no hay nada todo antenotario original y notariado ¿sí? documentos del banco donde el banco decía última percepción del tecnológico de Monterrey 27 de mayo de 2011 por esta cantidad presenté los recibos y presenté esto ¿dónde están mis pagos? ¿dónde está la incubadora de negocios? ¿dónde está el club de empresarios? ¿dónde está la aceleradora de empresas? no usted no trabaja de esta manera no tiene derechos o sea se le va a permitir entrar a la alberca y oh que generoso muchas gracias ¿sí? pero usted no tiene oficina usted no tiene teléfono sus horarios son estos le dije esos no son mis horarios y por allí tienen ustedes unas páginas a color también si las pueden mostrar de mis horarios que se pegaban en las ventanillas porque se nos exigía como profesores que en la oficina se pegue la ventanilla para que los alumnos vieran horarios de clase materia y que vieran cuando eran asesorías si estábamos comiendo o algo para que nos encontraran no coincide para nada con lo que ellos dicen porque además dicen ella no tiene derecho a oficina no tiene derecho a consumir alimentos dentro del campus ¿sí? y además ella trabaja hasta las 5 de la tarde del sábado yo presenté documentos de la universidad del Tepeyac que yo llevaba desde el 2005 impartiendo cátedra con ellos en maestría viernes en la noche y sábados en la mañana yo no trabajaba los sábados en el tecnológico de Monterrey no que los contratos no sé qué aquí están todos los contratos son apócrifos ok perfecto son apócrifos adelante demuestre traiga el medio de prueba idóneo para que me demuestre a mí con actuario cuáles son mis contratos ¿saben cuál fue la respuesta de la abogada que se presentó en esta ocasión? y así se llama uno de los capítulos de mi libro ¿sí? porque además es una frase a la que acuden los abogados cuando no tienen nada mejor que hacer ¿no? y simplemente la abogada dijo no tenemos ningún contrato de la doctora ¿sí? y le dije bueno entonces ¿por qué los declaran apócrifos si yo sí los tengo y están todos en original están sellados están firmados y vean las firmas y vean los años de todas las personas ¿sí? ¿y qué creen que me dijo? no tenemos nada y nadie está obligado a lo imposible y así dije ah este es uno de los principios del derecho nadie está obligado a lo imposible ¿sí? pero yo sí estoy obligada a soportar la imposibilidad de tanta corrupción y de tanto fraude o sea entregas papeles del IMSS ¿sí? y otra cosa nada más para que se rían ellos solicitan y dicen que dentro de su desahogo de prueba demostrarán por medio de Hacienda que ellos no eran mi principal empleador y que no tenían obligaciones conmigo cuando sí lo eran ¿sí? pues llega el momento desahogo de pruebas desahogo de pruebas desahogo de pruebas se entrega un documento de ya no habiendo pruebas que desahogar la siguiente audiencia se procederá al laudo llegamos a la audiencia y ¿qué creen? que nos falta la prueba pues ¿qué prueba? la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es mía es de ellos ah pues nos vemos en la siguiente audiencia ahí van otros tres meses en la siguiente audiencia pues no lo tenemos no se presentaron yo le dije oiga ¿y el término? no hay término o sea que si no lo presentan no va a haber laudo no otros tres meses otros tres meses llegamos a un año con dos meses y ellos no presentaban la prueba y entonces yo le dije bueno y aquí ¿qué voy a hacer? porque los señores ya ni se presentan ¿no? ¿saben cuál fue la respuesta de la Junta de Conciliación? ¿sí? ay mire doctora si usted quiere desahogar la prueba si usted quiere que esto avance pues usted va a tener que hacer el procedimiento le dije a ver ¿me está pidiendo que yo desahogue una prueba supuestamente en mi contra para que el procedimiento avance? pues sí porque mire pues aquí tenemos algunas que ya llevan 18 años ¿no? entonces pues usted ya pues ya lleva pues también como 6 años pues yo le sugeriría si quiere que esto avance desahóguelo a usted tuve que desahogar la prueba en mi contra que no era prueba en mi contra porque evidentemente cuando se presentan todos los documentos la Secretaría de Hacienda dice solamente tenemos 5 años y de todos los demás años no tenemos ah pero no se preocupen yo sí tengo entregué mis documentos aquí está el original nuevamente notariado aquí están todos los contratos y aquí está que dicen que no son originales aquí está lo de Hacienda aquí están los documentos que cada año ellos me dieron aquí está lo de la UNAM aquí está lo de UNITEC que en las escuelas en las que yo había trabajado aquí están todas mis declaraciones anuales todas vean que el 60-70% del ingreso es del tecnológico de Monterrey eso lo vuelve mi principal empleador y lo obliga a prestaciones contractuales no que no sé qué y de allí no lo saqué finalmente se hizo un peritaje porque yo entregué y ustedes lo tienen también doble yo entregué constancias de cuando le escribí al doctor Arturo en Ciudad de México cuando le escribí al rector David cuando le escribí a medio mundo yo mandé mis constancias bajando todo cuando tú trabajabas no sé cómo funciona en este momento porque no tengo acceso ni interés alguno de entrar al sistema del tecnológico de Monterrey que es lo que ocurre que tú bajabas tus expedientes y tus expedientes bajan en PDF y estos expedientes yo los bajaba en mi computadora la computadora estaba en como dato asignada como personal del campus obviamente todo tiene sellos digitales la computadora queda registrada yo entregué mi computadora a los peritos ellos bajaron todo vieron sellos digitales vieron rutas vieron IPs vieron todo y dijeron efectivamente en este momento no tenemos manera de saber la asignación que ella tenía de expediente en el campus pero sí sabemos que tuvo expediente en el campus y sí corresponde todos los documentos que ella envió tanto a rectoría en Ciudad de México como en rectoría general en Monterrey todos los documentos todo lo que tuvo con la directora académica actual directora de campus del Estado de México todos los correos electrónicos recibidos de parte del coach Chávez ¿sí? toda la información con su jefe con la doctora Vega con todo mundo todo esto yo lo mandé los documentos el perito dijo todos son originales todos corresponden con las fechas con los contenidos y sí hubo respuesta de rectoría el rector está enterado y respondió y el rector muy claramente como lo vimos en la entrevista anterior dijo ¿sí? y usted lo sabe señor rector del tecnológico de Monterrey actual y pasado ¿sí? gracias por comunicarme y por la confianza de contarme tu caso vía telefónica y también lo hice por escrito él reconoce y el perito lo dijo ¿saben qué dijo? el abogado del TEC ¿sí? objetamos la prueba ¿y qué hace la junta de conciliación? al lugar bueno pero ¿con qué principio? ¿con qué? llegan ellos con un documento ¿sí? de un ingeniero que da clases de matemáticas o daba clases de matemáticas en la prepa poniéndose como perito cosa que el señor no es ¿sí? y diciendo simplemente que él ¿sí? no había vestigios ni de mi correo electrónico ni de nada y que nada de lo que yo presentaba podía ser cierto y que probablemente lo hice en un procesador de texto como Word eso fue y le dije esto es ridículo yo estoy trayendo ¿sí? peritos certificados en nuestro país en la procuraduría ¿sí? están certificados aquí están sus credenciales aquí está esto aquí está su formación tienen una empresa de peritaje cibernético ¿no? al lugar bueno y ahora ¿qué procede? pues hay que traer un perito tercero en discordia pues búscalo por todos lados y pues vete a la universidad la misma junta de conciliación en ese momento pues yo no había caído en cuenta tiempo después caía en cuenta de todas las marrullerías y de toda la suciedad y pestilencia que ha sido este proceso llamado tecnológico en Monterrey en una junta de conciliación pues resulta que me dicen no este vaya aquí a la universidad pues ya saben el documento pues te lo tardo venga en una semana ¿no? entonces ahí vas a Toluca otra vez ¿sí? y lleve no pues este ya lo revisó sí sí son los datos sí ok bueno pues esto se va a mandar en dos o tres meses ¿cómo que en dos o tres meses? sí porque pues no tenemos quien lo lleve la universidad está aquí a 15 minutos ¿cómo que no tienen quien lo lleve? ¿lo puedo llevar yo? ah pues si quiere pues ahí voy yo a la universidad llego con el director del área de ingeniería para que vean la parte ¿sí? es cibernética y se me queda viendo y me dice ¿en serio? otra vez le digo perdón no tengo el gusto de conocerlo no, no me refiero a usted doctora o sea otra vez la junta de conciliación ya llamaron por teléfono aquí porque nos dieron dice ustedes Elisa González del problema del tecnológico en Monterrey le dije sí yo soy ya llamaron porque cuando se tienen que hacer estos procedimientos ellos tienen que proponer al tercero en discordia ¿sí? y entonces no puede usted llegar con otro tercero porque evidentemente el tecnológico de Monterrey va a decir lo invalido entonces tiene que ser una instancia oficial como en este caso algún ingeniero en cuestiones cibernéticas del estado ok le dije pero ¿por qué me dice que otra vez? porque ya llamaron y se les dijo que no tenemos esa área eso fue hace tres meses porque la hacen perder el tiempo ahí voy de regreso y les digo oigan esto ay perdón se nos pasó no se preocupe vamos a buscar otra instancia nos vemos en la siguiente audiencia otros dos meses me dicen se les va a mandar a la UNAM no se preocupen si quiere yo llamo a la UNAM para que no perdamos otros dos o tres meses llamo yo a la UNAM y me dicen no tenemos ese servicio Lisa pero busquen en la policía cibernética de la comisión estatal de seguridad santo remedio llamo a la comisión estatal de seguridad oigan esto si si tenemos el servicio tiene que dirigirlo a tal y cual persona yo ahí enfrente de ellos anótale anótale a tal y cual persona y la otra persona así como que ching pues ya no podemos entretenerlo otros tres meses le dije me lo voy a entregar con mi abogado y este díganos díganos y no por este pues para irnos ya a quejar de un fraude procesal porque ustedes están solapando toda esta conducta no solo inmoral sino ilegal del tecnológico Monterrey si finalmente ellos lo que hacen es me dan el documento lo voy a entregar a la comisión estatal de seguridad súper amables me reciben genial me dicen por supuesto nos extraña que la junta de conciliación se esté haciendo tan tonta los peritajes cuestiones de teléfonos computadoras lo que sea se llevan a cabo aquí no sé no sé por qué la traen perdiendo el tiempo ya pasaron seis meses no se preocupe se le va a dar respuesta finalmente pasaron seis meses desde la primera vez que supuestamente me lo iban a entregar y tres meses desde la junta anterior ya llevábamos nueve casi diez meses cuando ellos me dicen no es que no es válido ¿cómo caramba no va a ser válido? no tiene que ser en la procuraduría de justicia de la república bueno de la procuraduría general de la república le digo ¿y de allí qué? o sea la PGR ¿qué quieren? ¿que atraigan las investigaciones o qué? y me dicen no simplemente ese es el procedimiento ah no se preocupe yo trabajo en la PGR permítame le marco ¿sí? a la persona que otrora jefe mío en el área de normatividad institucional o sea quien dirigía toda la cuestión normativa en el país doctor en derecho está pasando esto esto y aquello y me dijo ¿a quién tienes allí? le dije tengo esto pásamela ¿sí? pues bueno la otra se puso transparente y dijo mira ¿sabes qué? dejen de perder el tiempo eso se hace en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México dejen de estar perdiendo el tiempo pues ya no les quedó otra ya finalmente me dieron el documento lo entregué pues cuando llegamos a entregar la prueba ¿saben qué hice? porque hubo una audiencia intermedia ¿sí? y la audiencia intermedia había pasado un año me di el lujo de llegar con un pastelito de chocolate con una vela ¿sí? y me dicen ¿y eso para qué es? ay es que le estoy celebrando el cumpleaños a la no prueba porque ya pasó un año y no podemos desahogar una prueba por cómo han estado perdiendo el tiempo no y el abogado se me quedó viendo y me dijo mi abogado y me dijo es que usted no se aguanta le digo es que esto ya raya en lo ridículo no la una de las secretarias de allí de la mesa y además estaba botada de la risa ¿no? y dice ay miren qué bonito y dice le puedo tomar una foto y los demás se le quedaron y le decía adelante adelante esto ya es una ridiculez o sea no es posible que no se haya podido desahogar una prueba en un año finalmente ¿qué fue lo que hizo? llegó el perito ¿sí? policía cibernético de la comisión estatal de seguridad con base en el C5 de Toluca o sea un búnker de protección un búnker así de fácil enterados de todo el señor el ingeniero especializado en alerta Amber en todo lo que tiene que ver con peritaje cibernético para secuestro de menores el señor certificado en Nueva York con reconocimientos en Europa ¿sí? y ellos traen a un profesor de prepa de matemáticas con título de ingeniería y obviamente pues al momento que lo confrontan el perito y si les pediría que compartan esta parte de las conclusiones el perito responde muy claramente si hubo respuesta del rector el rector estuvo en conocimiento las prestaciones que ella señala son las correctas el horario que ella indica y que viene aquí es el correcto todos los expedientes dicen profesora de planta y vienen del sistema nada está alterado estos son los sellos digitales esto es todo entonces imagínense chicos peritaje cibernético estados de cuenta estados del infonavit del seguro social testigos cuando yo llevo testigos ¿qué es lo que ocurre? una marrullería de lo más corriente que puede haber en este país la testigo se refiere en todo momento yo la compañía la incubadora de negocios del tecnologo del TEC de Monterrey del TEC de Monterrey del TEC de Monterrey ¿saben qué dice? objetamos toda la prueba testimonial ¿por qué? porque evidentemente el TEC de Monterrey no es la misma persona moral que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se está hablando de dos figuras jurídicas distintas y su testimonio no tiene ninguna validez y la junta dice a lugar y ahí va toda la testimonial y para esto resulta que el ingeniero maestro de matemáticas tiene tan mala ortografía que entrega su supuesto peritaje refiriéndose a Elisa González Aguilar con Elisa con Z y le dije objeto y me dice ¿por qué? porque Elisa con Z es una persona física distinta a Elisa con S entonces como no se están refiriendo a la misma persona física no tiene validez ay esa es una falta de ortografía y es menor y eso no se considera en derecho se le da entrada estas han sido las irregularidades este es el tecnológico de Monterrey y la Junta de Conciliación no actuó sola las juntas de conciliación no hacen eso la Junta de Conciliación hace eso porque ha recibido dinero porque es tan corrupta como es el tecnológico de Monterrey así de fácil y entre esas hay muchas cosas más pero bueno serían las generalidades o sea a la CEP le dijeron que yo ya no trabajaba con ellos a mujeres le dijeron lo mismo a Conapred está en la grabación está en todos lados en la grabación donde me están ofreciendo los 100 mil pesos por mi excelente desempeño documentos notariados de la CEP donde dicen ya no trabaja y empezamos esto y lo primero que dicen su contrato está vigente pero no es de planta puede presentarse cuando quiera pero ese cuando quiera va a ser cuando yo le diga y cuando viene la reinstalación pues no se presentó a la reinstalación a caray pues cuál reinstalación yo no recibí ningún oficio tengo mi domicilio dejé dos domicilios por cualquier cosa y estoy checando los avisos de la junta y todo eso ay es que que cree el día que salió su aviso se nos cayó el sistema y no se pudo hacer público y llega el abogado corriendo un asistente del abogado corriendo al término de la junta de conciliación de la audiencia y le dice aquí está este documento y dice que no se presentó la reinstalación a cuál ah pues mire el actuario se presentó para notificar al tecnológico de Monterrey y aquel jueves de febrero estaba cerrado el tecnológico de Monterrey jueves de febrero en plena semana de primeros exámenes parciales a las 11 de la mañana estaba cerrado entonces es un edificio gris porque ellos tienen que dar descripción el TEC de Monterrey es un edificio gris de dos pisos y estaba la puerta cerrada y dejamos el documento adherido ah caray y desde cuando el campus tiene una puerta cerrada porque hasta donde yo me acuerdo son puras rejas por todos lados cerrado un jueves en febrero a las 11 de la mañana por favor entonces toda la corrupción a vida y por algo y además a mí me habían dicho su laudo su laudo ya está hecho 47 páginas 46 de laudo y una donde usted firma de recibido ahí están cuando me lo entregaron casi dos años después exactamente como me dijeron todas las pruebas la comunicación que tuvo con el rector no representa medio de prueba lo que hizo del seguro social no representa medio de prueba nada representa medio de prueba nada y entonces pues ya poco faltó para que me dijeran y usted tiene que pagar al abogado del TEC de Monterrey por haberlo hecho perder tantos años así o sea esto ha sido tecnológico Monterrey estos han sido todos los problemas legales todas las marrullerías y habrá gente que diga ay pero es lo que hacen todas las empresas no todas no todas las empresas inteligentes arreglan esto sin tener que llegar a una jurisprudencia a este nivel así de fácil en primer lugar ni a estas instancias ahora mentirle a la gente decir que los profesores tienen títulos que no tienen esto es omitirlos para que no quede claro eso es usurpación de funciones ponerle licenciado a un señor que no tiene título eso es fraude decir que no tengo el seguro social cuando sí me lo daban decir que no tenía prestaciones que no tenía oficina que mi contrato estaba vigente pero no era de planta y de pilón tenemos por allí algunas partes de recibos de honorarios con cantidades no ella cuando viene lo de la dichosa reinstalación ella no tiene derecho a pagos extraordinarios y todos mis comprobantes dice sueldo extraordinario sueldo extraordinario sueldo extraordinario cuando han visto que un profesor que gane 31 mil pesos mensuales de repente tenga recibos mensuales cuarenta y tantos mil setenta y tantos mil y demás y ahí están las pruebas que se pueden mostrar todas y qué es lo que ocurre todos esos pagos eran empresariales eran de la incubadora de negocios de la aceleradora de empresas y del club de empresarios y todas las asesorías y cursos que yo daba en Santa Fe y en Ciudad de México y ellos dicen que eso jamás existió y todo lo dicen y no y no y no tiene derecho y no tiene derecho y no tiene derecho y no tiene derecho y a pesar de todas las pruebas inclusive pues ya que nos toque hablar de lo psicológico todo lo de la Procuraduría General de Justicia que también todo lo de Cariba yo acudí a la presidencia de la República me atendió la señora Margarita la primera dama de este país me atendió me y me dijo tienes que ir a gobernación en gobernación me atendieron y me dijeron te vamos a mandar a Conabim el Consejo Nacional para prevenir la violencia contra las mujeres me atendió la licenciada Eslava de allí me mandaron a Cariba Centro de Atención a Riesgos y Víctimas allí se me hizo el peritaje psicológico allí se giraron órdenes de restricción para resguardar mi integridad física todo esto se presentó en la Junta de Conciliación y ellos dijeron que esto no tenía ninguna validez porque esto jamás había pasado y a mí me van a venir a decir que esto no lo pagó el tecnológico de Monterrey por favor por supuesto esto es entonces a mí cuando me dicen que saca sus comunicados actuales estamos en la mejor disposición de arreglarlo pero no queremos conciliar estamos negando tales o cuales cosas y recriminamos severamente el que la sociedad sufra tanto y demás pues bueno creo que ellos deberían leer la ley lo que es la ley de acoso de las mujeres y cómo debe erradicarse porque no la conocen y no soy la única víctima y ustedes lo saben y esto ha sido años y esto no solo es laboral ¿de dónde viene todo esto? jamás en ningún documento se demuestra que yo tuve alguna falta o un retardo en casi 15 años no falté una sola vez no llegué tarde ni un solo día como lo dije la vez anterior las 7 de la mañana son las 7 de la mañana ¿sí? ¿y qué es lo que ocurre? ellos simplemente son omisos pero cuando son omisos se vuelven cómplices esa es una gran diferencia ellos son cómplices de todo esto pero además mienten y eso es lo peor no es que no lo hagan otras empresas las otras empresas no dicen que son ¿sí? morales íntegras y no andan por la vida presumiendo todos los premios de igualdad de equidad de género y lo peor aún si yo tuviera un hijo nunca lo metería en el TEC de Monterrey porque yo no quiero ni que mi hija sea violentada y que nadie le haga caso ¿sí? y no quiero ni confío en una institución que miente de esta manera porque es una institución inmoral y es una institución que no merece la confianza de nadie pues muy bien Elisa con estas fuertes declaraciones y que has pues mostrado gran parte de la corrupción las contradicciones y los vicios en que ha caído todo tu proceso legal queremos cerrar simplemente invitándote a una reflexión muy breve y también nosotros diciendo una vez más que nosotros al principio de muchísimo antes de que empezaran estas entrevistas contactamos a los involucrados no nos han contestado más que una persona con una negativa y que bueno nosotros estamos dispuestos a escuchar la segunda parte la otra parte de esta historia siempre lo hemos estado y bueno ya para concluir Elisa tú has mencionado en denuncias públicas que estás básicamente buscando poner de rodillas a un gigante has utilizado esta frase y a mí me gustaría una pequeña reflexión sobre pues tu experiencia en poner de rodillas a un gigante que nos has platicado que hay en estos actos de poder y corrupción así es mira el término viene porque cuando inician las juntas de las audiencias en la junta de conciliación al igual que como se me hizo en conapredi donde ya hiciste hincapié pues me dijo que no me desgastara inclusive en la firma de la renuncia con la doctora Vega ella señaló que pues que no me desgastara que porque si no firmaba yo la renuncia me iban a boletinar a todos los campos y que el tecnológico de Monterrey tenía mucho poder y mucho contacto con otras universidades y empresas y que entonces pues se iban a encargar de que no consiguiera yo trabajo en ninguna parte del país y durante algún tiempo lo lograron durante algún tiempo porque se me cerraron muchísimas puertas tanto empresariales como académicas sin embargo tiempo después ellos me boletinarían directamente en otras escuelas por fortuna pues bueno conocen mi calidad y mi compromiso cuando inician las audiencias a mí me dice el abogado es que yo le sugeriría pues que piense bien en estas decisiones porque se le mantiene la misma oferta y yo así de ya que es 2013 o sea por favor como es posible bueno ni siquiera se presentaron en el 2013 o sea ya era 2013 cuando inició se presentaron hasta el 14 porque les digo que no se presentaron las primeras dos audiencias y entonces ¿qué es lo que ocurre? me dice es que usted tiene que considerar que el tecnológico de Monterrey es un gigante dije así es pero déjame aclarar esto y te agradezco mucho que lo hayas preguntado no lo que ellos padecen es soberbia institucional y yo no voy a padecer de lo mismo no me interesa lo dije la vez anterior y lo reitero ahora poner de rodillas al TEC de Monterrey no el concepto gigante como ellos mismos lo mencionan es una entidad pues de alguna manera que existe moralmente en el sentido de sí sí es un gigante es un gigante como te digo que como institución académica con contenidos con instalaciones con la formación de los profesores y todo esto mis respetos a nivel moral como dije hace rato yo no confiaría en ellos ni a un hijo ni a un familiar mío porque no lo merecen a nivel moral si lo veo a nivel estrictamente académico diría ¿sabes qué? el tecnológico de Monterrey es una gran institución que reconocimientos que tiene a nivel académico se los merece sin embargo a nivel tramitología a nivel moral no merece nada ¿qué es lo que ocurre aquí? cuando el abogado me dice esto yo estuve reflexionando en mi regreso a mi domicilio el gigante no es el TEC de Monterrey el gigante es el miedo la angustia la ansiedad el gigante son las horas que pasé internada en el seguro social las horas que pasé sin dormir el gigante son los kilos que perdí por la ansiedad por la angustia sin embargo soy absoluta enemiga de consumir cualquier sustancia que no sea natural jamás acepté tomar pastillas para dormir jamás acepté que me estuvieran suministrando medicamentos más que los del momento para estabilizarme en mis ingresos a las salas de urgencia pero jamás nunca he dependido ni de ninguna sustancia ni alcohol ni drogas ni tabaco nada soy enemiga absoluta de todo ello sin embargo el gigante estaba allí el gigante de alguna manera ya lo he puesto de rodillas en muchos sentidos porque el gigante es el miedo el miedo que te da salir a la calle y no regresar porque te tienen amenazada el miedo que te da saber que tu mamá está llorando porque le dijeron que probablemente ese fue el último día que te vio el miedo que te da saber que tienes 40 años y que no te van a contratar ya nunca en ningún lugar en este país por las leyes tan irracionales que tenemos que son las mejores en muchos sentidos pero la interpretación personal es tan absurda saber que ya no te van a dar un tiempo completo saber que ya no vas a poder hacer ciertas cosas porque ya te consideran viejo estamos en un país donde la mentalidad es tan ridícula que jóvenes como ustedes no los contratan porque no tienen experiencias y personas maduras como yo no te contratan porque ya estás muy viejo a pesar de la experiencia así de ridículo es este sistema y entonces ¿qué es lo que pasa? ese es el gigante no se trata de ¡ay! voy a poner de rodillas al tecno ni me interesa ¿qué es lo que yo persigo con esto? primero que revisen el protocolo hay muchas jóvenes violentadas muchísimas que no se les ha hecho caso ha habido violaciones ha habido suicidios y el suicidio es un feminicidio silencioso una chica que se suicida y así está tipificado ya ¿sí? ese es un feminicidio la institución ha provocado feminicidios ¿sí? es así de fácil quizá la gente no alcanza a ver esto todo surge de un foro en el que estoy trabajando con el concejal de la alcaldía que es la alcaldía venustiano Carranza donde pertenezco y entonces ¿qué es lo que ocurre? así de fácil es feminicidio estamos trabajando para llevar todo el congreso a derechos humanos a la presidencia a la ONU a donde tengamos que llegar ya tenemos representaciones en diputaciones y demás ¿por qué? porque son feminicidios silenciosos ¿qué ocurre con la muerte interna? ¿qué ocurre cuando no te puedes levantar? cuando te sientes culpable por algo que no hiciste pero no puedes entender que una institución que dice respetar los derechos humanos que forma seres humanos ocupe todo su aparato legal para hundirte para hacerte sentir mal para hacerte perder capital para todo toda la suciedad y pestilencia que les he dicho y esto es el resumen de ocho años ¿sí? y entonces este es para mí el gigante un gigante que lo ha sido y lo es por soberbia pero que si fueran un poquito más inteligentes un poquito inteligentes dirían no podemos dejar a una persona así no podemos hacerle este no podemos violentar a una mujer con cinco policías para que la saquen por la fuerza ni siquiera a un delincuente o a una mujer delincuente se le trata así ahí está la comisión de los derechos humanos para defenderla a mí nadie me defendió de la violencia física y emocional legal y de todo tipo nadie lo hizo ¿por qué? porque los tentáculos económicos del TEC son muchos y alcanzan a todos los niveles ¿sí? entonces ese es el gigante el gigante que estoy poniendo de rodillas es no tengo miedo porque no lo tengo ¿sí? por eso hablo de esto aún en estas conferencias en estas entrevistas hay gente que me dice por favor cuídate mucho ¿qué tal? si te mandan matar o te mandan hacer algo ¿sí? me dicen ¿los crees capaces? sí sí los creo capaces ¿sí? y por eso lo dije antes si algo me pasa a todas las personas y la distancia que he mencionado los hago responsables ¿sí? entonces ese es para mí Brandon el gigante y ese gigante ponerlo de rodillas no es humillarlo es a mí ya no me afectas ¿te tuve miedo? sí ¿me enfermaste? sí ¿me dejaste sin dinero? sí mis cuentas eran generosas porque estaba por comprar mi casa todo lo perdí por todo el tiempo que no pude trabajar y no lo perdí lo invertí en sobrevivir ¿sí? ese es el gigante al que pretendo y al que he puesto de rodillas aquí adentro muchísimas gracias Elisa por tu tiempo y también muchísimas gracias Brandon y a la audiencia por acompañarnos en esta segunda parte de esta denuncia pública aquí concluye la segunda parte de esta historia la cual finalizará el siguiente viernes 16 de octubre parte en la que hablaremos sobre cómo se vive esta lucha a nivel anímico la historia más reciente de justicia para Elisa y sobre la situación actual dentro del tecnológico de Monterrey en situación de materia de acoso e impunidad y las respuestas que se han dado ante las protestas internas los esperamos gracias